¿Qué aprendiste de ahí? El conecte, ¿no? Este gran networking, que ahora le dicen networking en eso, entonces no existe que haya networking. Hoy es un término muy famoso. Vamos a hacer networking. Sí. Pero entonces era conectes. ¿Con quién te conectas? ¿A quién conoces? Pues no, no conozco a nadie. Bueno, te tienes que poner en alguna parte donde puedas conocer a la gente. Y sobre todo freelance. O sea, la gente que somos freelance y que somos contadores, arquitectos, diseñadores gráficos, te tienes que poner en la mata donde está el negocio. De alguna manera, si pones un despacho y le pones afuera, se hacen declaraciones, es bien complicado hacer negocios. Si pones un restaurante y le pones afuera hamburguesas, seguramente va a haber alguien que vaya a preguntar por una hamburguesa. Pero si eres un diseñador gráfico y pones ahí y se diseñan los dos. Sí, somos dentistas y sacamos las del juicio y... Y no va a venir nadie, exactamente. Es un modelo bien curioso el de ser freelance. Pero hasta la final de cuentas es eso. O sea, la palanca de la traducción. Para mí esa es importantísima. Fíjate, hemos entrevistado a bastantes personas y nunca nadie nos había dicho que cómo es un valor agregado de simplemente hablarle a la gente en su idioma. Te quiero preguntar otra cosa más. Ahorita tú sigues dando tus cursos de capacitación. ¿Ya lo haces con la idea de que es un hobby o también porque ya trae gilibilla y también es una manera más a conocer? ¿Cuál es el feeling que hay aquí? No, ya de hecho ya no sé cursos de capacitación. Digo, pero los que más que... Ya doy como conferencias y ya. Soy un conferencista. Sí, de hecho es conferencista del señor. Es lo mismo. Al final de cuentas es, antes yo me aventaba cursos de ocho horas, doctor. De nueve de la mañana a seis de la tarde. Hablando de... ¿Qué te gusta? De cómo se determina el impuesto y de cómo se determina el yetu. Cuando digo el yetu, de cómo se hace una utilidad de ocho horas. Entonces ahora que me dicen, ¿puedes dar una plática de una hora? No, hombre. Pues imagínate, claro que... Exactamente. Oye, es una hora y media, va a estar bien larga. No, hombre, pues yo me laventaba de nueve... Yo me acuerdo, de hecho, le mando saludos a muchos de la gente que me conoce. Me conoció en algún seminario al que tenía que ir los sábados de nueve de la mañana a seis de la tarde. Ay, madre, bendito tú, los sábados. Mira. Todo el sábado. Si a veces en temprano hubiera sido muy bonito para ti. Imagínate. Bueno, es que ya lo matas a joven y luego más chavos todavía. Era cuando la época. Si ahorita me dices, oye, vamos a un curso de nueve de la mañana a seis de la tarde el sábado. La voy a pensar, oye, la voy a pensar. Pero en ese entonces, traía pa' la pila. Tenía, no sé, 26 años, 27, traía pa' la pila. Me acababa de casar en ese entonces, acababa de nacer mi niña. Mi hija nació como cuando yo tenía 27, 28 años. ¿Ahorita cuánto años tiene? ¿Quién? ¿Tú? 39. 39. Entonces, en ese entonces, traía pa' la pila. Ahorita ya no traigo tanta pila. Y ahorita busco más bien ser más efectivo en las horas que invierto. Es decir, el día tiene ocho. Bueno, para mí tiene diez más o menos. Entonces, de las diez horas, ¿cuántas horas invierto en una cosa, en otra, en otra? Y cuánto realmente es el rendimiento. Y con mi equipo de trabajo hago exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo le haces para invertir ciertas horas en qué cosas? ¿Y cuáles son las prioridades? Porque al final de cuentas, cosas que hacer, chamba va a haber siempre. Ahora, tú tienes tu empresa, estás tus pláticas, tus conferencias. Ya nos dijiste que cómo empezaste a hacerte. Ahorita en este momento, o bueno, ¿en qué momento se te ocurrió hacer algo diferente? Porque yo sé que traes un proyecto ahorita y traes tu, no te lo voy a explicar bien, pero ¿cómo llegó ese momento, ese eureka momento? ¿Fue porque empezó a bajar tu clientela y dijiste, bueno, ahora, pues generalmente son las historias, ¿no? De que, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque hay demasiada competencia, hay un chorro de competencia, tengo que estar algo diferente. ¿O fue simplemente porque dijiste, pues, oye, cuidado, lo bueno está peleado con lo mejor, ahora voy a hacer otra cosa? ¿Cómo fue? No, él es el... ¿Y primero, qué es? Para que ellos no saben qué. No, es una ambición. Yo creo que la gente que nos está escuchando debe tener algo por dentro que lo motiva, más que lo persigue. O sea, esto que tú dices, es que ahí está pasando algo. Es como el tigre que traes atrás. Y cuando traes el tigre atrás, solamente te das cuenta que puedes lograr muchas cosas. Pero hay otra cosa que es también como la ambición. Y hay mucha gente que el término ambición tiene una connotación negativa. Para mí el término ambición es una connotación muy positiva porque es, yo quiero más. O sea, yo tengo algo, pero yo quiero más. Yo quiero, es más, yo creo que puedo tener más. No sé cómo. No sé cómo. En realidad no tengo ni la idea, pero tengo que hacer otra cosa. ¿Y cómo se te ocurrió hacer el software? No, es que el software es un proyecto de los... A mí me encantaría que me invitaran los de Focop, por cierto. Que me invitaran los de Focop para contarles todos los Focop que tengo. Así como ese, tengo 20 Focop. Como el restaurante. El de restaurante, pero también tuve uno de, el de reclutamiento y selección. Pero también tuve el de, el de, el de, ¿cómo se llama? Este, ah, el de estudios de consumo y estudios de mercado. También hiciste. Que no soy mercadólogo, pero también puse. Le pegaste, le pegaste ahí. Muy aventado, maestro. Le hice un montón. Así como esos montones de puesta, te puedo explicar en un Focop night. Todos los negocios que hice, y esto es un más. Simplemente, o sea, es una ramificación nueva, un proyecto nuevo. Que por cierto, le ha ido muy bien, o nos ha ido muy bien como equipo con este proyecto. Pero como me pudo ir mal también, al final de cuentas. ¿Qué es ese proyecto? Es un proyecto de desarrollo, es, es un proyecto, un bracito del área de Bureo de Contraloría. Bureo de Contraloría se encarga de proveer información, verás, información financiera y fiscal. Verás yo oportunamente a mis clientes. Este es un software que lo que está haciendo es una palanca para que nosotros, mi cliente, pueda tener la información más rápido y más real, a la mano, en tiempo real, en línea. Que pueda tener la parte administrativa en un solo software, que pueda tener la parte contralia en un solo software, y que pueda tener esta palanca para poder obtener información financiera rápido, en tiempo real, de todas sus empresas, para poder darle esta información verás y oportuna. O sea, realmente es una palanca del otro negocio. Ahora, ya tengo clientes que no necesariamente son mis clientes de contabilidad. Son clientes que dicen, yo nomás quiero la parte administrativa, ahora le podemos vender eso. Y si al rato se me ocurre poner un gimnasio, o algún gimnasio, y si al rato se me ocurre unos zapatos. Ahora, este software, ¿tú no hiciste? No, claro que no. Lo que quiero pensaría, es que quiero aclarar, el señor tiene mucho talento, pero igual a veces necesita gente también con talento. Claro, de hecho yo no lo hice, yo no soy programador, obviamente. ¿Qué fue lo que hiciste? Contraté a gente muy profesional, muy profesional, muy excelentes empleados que tengo. Son realmente la gente con la que necesitaba juntarme y hacer equipo. Poco a poco me he dado cuenta, claro, me he dado cuenta que hay empleados por los que no me debo de juntar. Y hay empleados que digo, híjole, me hubiera encantado conocerlo hace 10 años este tipo. Entonces tengo gente en mi equipo que de verdad son realmente los talentos atrás de todo el mundo. Ellos están trabajando contigo, tú les aportas las ideas y los conceptos, y me imagino que todo lo que tú les dices, te dicen, sí, sí se puede. Obviamente no. ¿Ah, no? Obviamente no. O sea, hay un equipo, y sobre todo al revés, la mayoría es al revés, de hecho. O sea, las ideas las traigo yo porque soy el que estoy más sensible con el usuario, pero finalmente la parte técnica, ¿verdad? Yo tengo una diseñadora. ¿Y dicen, ah, no se puede? No, sí me dicen muchas veces que no se puede, pero obviamente lo interesante es el equipo. Bueno, si tú crees que no se puede, seguramente el que está en frente dice que sí. O tu compañero dice que sí. Ah, bueno, sí se puede, pero de esta manera. Entonces, entre más, y esa es otra gran lección de vida, entre más gente hay en mi equipo, las cosas salen mucho mejor. Hay un concepto de sinergia, que me gusta mucho esa palabra. Hay un concepto de sinergia que se va dando solita. Desgraciadamente a veces no tienes lana para hacerte un equipo tan grande de gente o tan profesional. Y digo, y seguramente los que nos escuchan, pues a lo mejor traes poquito presupuesto y te contratas a alguien que te vale un pesito, dos pesitos, porque es lo único que traes es su capacidad. Y obviamente contratas gente de ese nivel, pero cuando vas teniendo un poquito más de lana y le puedes invertir, y esa es otra, no te esperes a ganar dinero para contratar gente buena. Eso tienes que contratarlo desde el principio. Y la gente buena vale y vale cara. La gente buena es cara. Y hacer un equipo bueno es caro también. Para la parte humana, genera mucho más beneficios que la parte de fiel. Entonces, contratar a una persona que ahorita no sabes ni para qué la quieres, pero es buenísimo. Y traes el feeling de que es buenísimo, péscalo. Y nada más es tu dirección. Obviamente, siempre hay un líder. Siempre hay un líder. Siempre hay un líder que, ojo, puede llevar al equipo al fracaso, puede llevarlo al éxito también. Dependiendo de qué tan intransigente puedes ser como líder, es eso. Como líder dices, no, a fuerza los tenemos que ir por aquí y no escuchas a tu equipo. O a lo mejor es, no sé a dónde quiero ir, ustedes díganme a mi equipo dónde quieren ir. Siempre debe haber como un balance de, bueno, ¿dónde quieren ir el equipo? ¿Dónde te consideras? Yo me considero un tipo más autocrático que participativo. Yo sí, me considero, y creo que a veces debería ser un poco más participativo que autocrático. Pero sí, mi personalidad es más. Más de pintar las cosas en el pizarrón y asignar tareas y de pronto esperar a que alguien reaccione y me diga, oiga, ¿sabes qué? A mí no se me ocurrió. O yo lo pienso diferente y ahí es donde reacciono. Ok, no estaba considerando a la gente. ¿Qué se te ocurre? Que eso es otra, tienes que tener también el plazo con iniciativa, ¿verdad? Que te sean capaces de decirte, oiga, que a pesar de que usted me paga la nómina, yo no te acuerdo. Exactamente. No creo que sea así. Esos empleados son más caros. Esos empleados son más caros. Y tú aguantas vara y dices, bueno, a ver, a ver, convénsame. Y la palabra aguantar es una gran palabra, porque a veces te tienes que tragar de decirte si tienes razón. Iba mal, iba chueco y tú tienes razón. Y a pesar que tú no eres el jefe, tú tienes mejores ideas que yo. Esa es la gente que realmente vale, que al final de cuentas son las que sacan el barco adelante. Nada más que, desgraciadamente, a veces la personalidad del director o como de los dueños a veces es muy intransigente. Y me considero parte de esos que apenas vamos en el tren, ¿verdad? De ponernos, de hacernos líderes que nunca fuimos, porque nunca tuvimos empleado. Pero has ido aprendiendo sobre la marcha. Es que, fíjate, el mensaje que das para mí es muy importante porque a veces creemos que el liderazgo se nos va a dar. O porque vimos, porque mi papá, mi mamá fue líder y por ahí le aprendes. Y si no tuviste esos modelos, tú ya te fregaste. Y no es cierto. Más que nada ese mensaje para los que están ahí, que ven que el que es líder, sí, muchas veces porque nació, se le dio, anduvo con su familia y lo heredó y lo copió. Pero hay gente como Norberto en este caso que... A prueba y error. Que esa prueba y error, ¿no? Y al final de cuentas, pues la ventaja es esta, que tienes 39 años y que creo que, bueno, yo quiero vivir hasta los 100. Entonces, pues tú te lo vas a vivir tal vez hasta los 25. Pero a lo que voy a decir, ya traemos en el moral, lo traemos en el moral, pues mucha experiencia en base a los fracasos que tú has tenido y que no tienes miedo en compartirlos. Porque eso es un gran detalle. No cualquiera viene aquí y abre y decir, pues sabes que, pues me equivoqué, hice esto mal. Para no ser redundante, nomás quiero hacerte una última pregunta. Es, bueno, no es pregunta, es una petición. A los que nos están viendo, al estudiante, imagínate al estudiante de licenciatura, de contadoría, que en su momento estuvo como tú. Entrando a la carrera que quería ser o no quería ser. Ni siquiera tenía, a veces entramos a la carrera por inercia. No sabemos ni qué, pero ahí estamos. Ni siquiera es porque escogimos contadoría, ¿no? O ontología. A ese cuate que está ahí, en base a tus 20 años de experiencia, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías que te está viendo ahorita en esa cámara? Qué miedo. ¿Qué le dirías? ¿Cuál es el consejo? Experiencia, error, positivo o negativo. ¿Qué le dirías a ese cuate que está ahí sentado? No me siento tampoco como el gurú para decirle a alguien qué debería decir, qué debería hacer, pero desde mi punto de vista, y como se los voy a decir a mis hijos cuando tengan la edad, porque seguramente un día van a tener 20 años o 15 años o algo así, yo siempre tengo una cosa bien clara en la mente y eso se los tengo que decir a todos, inclusive a mis hijos y a mis amigos. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo ya. O sea, no hay el mejor tiempo. Yo no sé por qué, he visto mucho, de una manera muy repetitiva, la gente cree que va a haber un mejor tiempo o que va a haber más dinero o que voy a juntar el dinero o que voy a esperar que el proyecto quede completo o que quede bien o que ya tenga experiencia. O sea, están esperando un tiempo y el tiempo realmente no existe, el mejor tiempo no existe. Entonces, la gente tiene miedo, lo único que está pasando es que tienen miedo al fracaso. Entonces, si quieres empezar y no quieres fracasar, pues mejor no lo entiendes porque, les voy a decir la verdad, la gran mayoría, como dices tú, si me está viendo ahorita, les voy a decir la probabilidad que te vaya mal en el primer intento y en el segundo es muy alta. El chiste no es que te vaya bien, el chiste es que vas a hacer para seguirle, cómo te vas a adaptar y cómo vas a improvisar a la situación que viene para seguir e intentar un segundo producto o un segundo negocio o una segunda propuesta o un segundo pitch y un segundo socio porque seguramente el primero ya le perdiste su dinero o era el dinero de tu papá y ya no te va a querer prestar. Entonces, ¿qué vas a hacer después? Si estás esperando a tener éxito en el primer shot, mejor ni te metas. Y si tienes miedo, es decir, no miedo, claro, no, no, miedo me refiero a, si tienes miedo y no eres capaz de levantarte del fracaso, tienes mucho miedo a darte en la torre, lo más probable es que te vas a dar en la torre. Y si tienes miedo a darte en la torre y no a levantarte, ¿qué crees? Lo más probable es que sí, te des en la torre, te caigas y no te levantes. Entonces, no lo intentes. Hay, 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 yo no sé, yo no sé ni siquiera cómo explicárselos a mis hijos. Yo trato de hablarles mucho a mis hijos el sentido de que te pegaste, sóbate. Te caíste, levántate. Te sientes mal, llora, 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 todo lo que necesites y síguele. O sea, ¿qué es lo que sigue? No te quedes como, como pendiente en eso porque, y aparte, no tratar también como de ser el papá que no sé, porque mi papá no, no, no convivió mucho con él. Pues yo sé que hay papás muy jodones, un papá que le refuerza al niño o al joven la cajeteaste. Y no le refuerza a él, excelente, qué bueno que la cajeteaste. Ah, levántese. Exacto, ¿qué sigue? ¿A qué le vas a seguir? ¿Te sientes mal? Sí, me siento muy mal. Tienes razón, tienes razón, te sientes mal, te fue muy mal, todos los mamás, que sí. Y como verse adelante y no ver, y echarle otra vez, este, chillito a la herida, decir, ¿te acuerdas cuando la cajeteaste? Oh, ¿te acuerdas de aquella vez? Sí, entonces el muchacho obviamente le va a dar mucho miedo. Si ustedes son, y es una cosa de personalidad, a veces no le puedes inculcar a alguien, no tengas miedo. Es, sí, el miedo lo vas a tener y no se te va a quitar. La cosa es que sí, es como los juegos estos del Six Flags, ¿verdad? Los juegos de la montaña rusa. ¿Te da miedo? Claro que te va a dar miedo, de eso se trata. La gente que le da mucho miedo y no se quiere subir los juegos, no le va a gustar. Pero hay gente que nos da mucho miedo, nos queremos subir los juegos, y te bajas aterrado y te vuelves a subir. Y de frente a tu mundo. Exactamente, entonces la cosa es hacer una vez, caerte, levantarte, caerte, levantarte, te más pronto lo hagas. Y el fracaso sea más pequeño, vas haciendo callo. Te va dando el callito, te va dando el callito, es como andar sin zapatos, andar descalzo. Andar descalzo te duele mucho. La gente te descalza un mes o dos meses, ya no te va a doler. Entonces, en los negocios yo creo que es una cosa muy similar, en los grandes y en los chiquitos. Yo he visto negocios muy grandes caerse desde lo alto y volverse a levantar. Y yo he visto negocios chiquitos caerse de chiquito y no se levantan. O sea, caen desde cualquier altura, sienten que es una gran pérdida y no lo vuelven a intentar. Por eso los negocios grandes son grandes, que se aprenden a levantar y uno no pasa de chiquito. Nos da miedo, ese es un tema. No sé cómo transmitirse. No, no, pero fuiste muy claro, yo lo entendí, espero que tú también lo hayas entendido. Beto, algún contacto donde te podamos encontrar, si tienes página, aquí lo vamos a poner en este momento. ¿Qué vamos a poner ahí? www.contralor.mx o www.contralor.mx ¿Algún Facebook, Twitter, tienes alguna persona? Igual, igual, Burro de Contraloría en Facebook y Contralor.mx en Facebook también. Ok. Yo te quiero agradecer tu presencia, tu tiempo para mí. Yo sé que a los demás me dejas mucho, pero yo también me quedo con lo que me has dicho. Ha tenido un par de cosas. Una de esas es que no la tenía muy bien digerida acerca del miedo y cómo levantarse. No creas, a mí también me dejaste algo. Qué bueno. No, muchas gracias, qué bueno que viniste. Aquí abajo van a aparecer también los contactos de nuestro servidor y también del videoblog y de la página. Muchas gracias por vernos y te pido el favor que si por alguna razón algo no te gustó, nos avises, nos escribas para poder comunicarte mejor. Esto fue Think Outside the Mouth. Muchísimas gracias. Beto. Al contrario, muchísimas gracias por apoyarnos. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Bye.